Aunque pase el tiempo y transcurran los años Sé que Cristo viene y de corazón no lo estoy esperando Yo no sé ni dónde, ni tampoco cuándo Lo único que sé es que vamos a encontrarnos Yo sé que mi vida aquí es pasajera Y aunque sufra un poco, sé que con mi Cristo un día voy a lograrlo Señor, Tú me has visto a Tus pies llorando ¿Qué más puedo hacerle si te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte a mi Cristo Por mi salvación voy a seguir luchando Ni prueba, ni angustia, ni tribulaciones Podan del amor de Jesús apartarme Yo ya he soportado muy duros momentos A veces sonriendo y a veces llorando Y si hoy o mañana me enfrento a la muerte También de mi tumba de estar esperando Yo sé que mi vida aquí es pasajera Y aunque sufra un poco, sé que con mi Cristo un día voy a lograrlo Señor, Tú me has visto a Tus pies llorando ¿Qué más puedo hacerle si te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte a mi Cristo Por mi salvación voy a seguir luchando Ni prueba, ni angustia, ni tribulaciones Podrán del amor de Jesús apartarme Yo ya he soportado muy duros momentos A veces sonriendo y a veces llorando Y si hoy o mañana me enfrento a la muerte También de mi tumba de estar esperando ¡Gracias! 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 Gracias.